cómo hacer el despliegue de cada una de las partes del vestido. De todas maneras, acuérdense que ahí en el grupo hay un video donde está todo un personaje y se hace todo el desarrollo de todo el personaje y cómo se debe hacer más o menos, sobre todo para que ustedes tengan idea de por dónde es que se hacen los cortes y por dónde se van a hacer las uniones, ¿sí? En este caso vamos a hacerlo entonces nuevamente aquí con la parte de la manga. Entonces yo les decía, vamos a seleccionar con respecto a esta mitad, yo voy a seleccionar las cuatro aristas que corresponden a la mitad delantera para que sea más fácil hacer ese desarrollo. Estas cuatro y de ahí todas las que van en esa dirección. Sí, voy a seleccionarlo hasta ahí. Ustedes definen si seleccionamos estas, por ejemplo, hacia adentro dependiendo de cómo vayan a aplicar la textura. Uno, dos, tres, cuatro, listo, ahí la tengo, ¿sí? Después de eso yo voy a mi editor de UVs que lo saco acá, donde dice Edit UVs, la última opción se llama UV Texture Editor, ¿sí? Entonces ahí abro mi editor de texturas. La idea es que todos los desarrollos que yo haga del personaje me van a quedar ubicados aquí en este cuadrán. Entonces voy a empezar a ubicar en ese cuadrán. Con Shift, clic derecho, le digo Planar Map. Entonces lo que estoy haciendo con esa opción Planar es que él toma un plano de referencia, ¿sí? Y hace como una proyección. Ese plano, hagan de cuenta que es como un video bin, ¿sí? Y él con ese video bin me hace una proyección sobre los elementos que yo seleccioné, ¿sí? Y el resultado es este que estoy viendo acá. Este resultado no es el mejor por lo que les decía hace un momento, ¿sí? Hay elementos acá que me van a quedar traslapados unos encima de otros. Yo no podría aplicar textura en esas caras, por ejemplo, porque no las estoy viendo acá, no están desarrolladas. Entonces lo que vamos a hacer es tratar de desenvolver esa parte. Vamos a dejar esta aquí a un ladito por ahora. Y vamos a trabajar, voy a desenvolver, para que me quede toda la manga, voy a seleccionar ahora estos, estas caritas que tengo acá. Ay, perdón. Estas cuatro restantes, las cuatro de la parte posterior. Señora, ya como uno se lo combina. No. Ja. Gracias. ¿Listo? Ahí tendría ya seleccionada la parte posterior, entonces voy a repetir nuevamente el proceso. Fíjense que en la medida que yo voy seleccionando, los puedo ir aumentando, los puedo ir poniendo aquí en mi editor de UVs. Entonces, ya con ese seleccionado voy a hacer el mismo proceso. Sí, clic derecho y le digo plan armado. Entonces, él me muestra lo mismo que acabo de suceder, entonces es una proyección, solo que el plano de proyección está como inclinado hacia el otro lado, ¿sí? Por eso es que en el editor de UVs me lo muestra como si fueran simétricos. Ya con esto, entonces le voy a decir aquí, control, clic derecho, le digo a UV, ¿sí? a UV, y él me muestra automáticamente los UVs que componen ese desarrollo que estaba haciendo. Le voy a decir, shift, clic derecho y selecciono on false, que es desdoblar, ¿sí? Y él ya automáticamente, ahora sí, ¿sí? Este proceso con esa opción es muy fácil. Antes no era tan fácil hacer estos desarrollos, ahora con esa opción es muy fácil. Lo que yo voy a hacer ahora es coser, ya tengo aquí la mitad del desarrollo, voy a coser para que la línea de costuras, es decir, el desarrollo, la línea de costuras yo creo que quiero que me quede aquí en esta parte de abajo, aquí por esta línea. Entonces lo que voy a hacer es unirlo por la línea de arriba, por donde lo separé inicialmente, para que me quede un solo desarrollo para todos los, para toda la manga. Entonces voy a seleccionar la línea por donde lo voy a coser. Selecciono la línea por donde lo voy a coser. Y vengo y lo reviso aquí en el editor de Vs. Entonces él me muestra todo lo que está en rojo, es lo que, ese vértice que yo acabé de seleccionar. Entonces le digo, shift, clic derecho y él me muestra una opción que es mover y coser Vs. ¿Sí? Ya tengo seleccionado ahí, entonces le digo mover y coser. Y él ya me lo deja en una sola pieza. Todavía tengo que desenvolver más, porque lo que me está mostrando aún no me sirve, ¿sí? Aunque ya no tengo, las piezas están superpuestas, hay unas caras que están encima de otras, ¿sí? Entonces necesito desarrollarlo. Entonces simplemente selecciono, puede ser, puede ser los vértices, selecciono todos los vértices del objeto, le digo control, clic derecho, a Vs, a Vs, y luego shift, clic derecho y le digo desdoblar. Y ya él automáticamente me hace todo el desarrollo de la pieza, ¿sí? La idea es hacer lo mismo con el resto del cuerpo. Por ejemplo, el tronco yo lo puedo hacer en dos partes, ¿sí? Seleccionar toda la parte de adelante, toda esta parte de adelante, y luego hacer el desarrollo y luego seleccionar toda la parte de atrás, ¿sí? Incluso lo puedo hacer, por ejemplo, dejar la parte de adelante solo una pieza para hacer costura por el lado derecho y costura por el lado izquierdo, y entonces puedo desarrollar la parte de adelante solamente la parte de adelante derecha primero y luego la parte de adelante izquierda después, para que sea más fácil hacer el desarrollo. Entre menos piezas tenga yo, aquí para este desarrollo, pues va a ser mucho más fácil hacer el desarrollo del objeto. Y todo lo que yo vaya desarrollando aquí, él me lo va a ir poniendo acá. Es decir, yo podría seleccionar, miren que acá, si yo le doy clic derecho, él me da las mismas opciones, o pues más o menos las mismas opciones que tengo cuando selecciono acá. Entonces me dice, ¿quiere seleccionar el vértice? ¿Quiere seleccionar la arista? ¿Quiere seleccionar la cara? ¿Sí? Yo puedo seleccionar cualquiera, le puedo decir, seleccionemos estas caritas y simplemente lo que hago es igual con W y las voy modificando, porque él siempre, todo lo que yo desarrolle acá, me lo va a poner en este cuadrán. Entonces para que no me queden unas cosas sobre otras, simplemente las voy corriendo mientras las voy acomodando. Y en la medida en que voy desdoblando, él ya me las va a ir acomodando en este cuadrán. ¿Sí? Esa es como la idea básica. Y como los personajes que ustedes tienen no son muy complicados, yo sé que no van a tener muchos inconvenientes para hacer ese desarrollo. ¿Listo? Hasta luego.